Miren chicos, aquí vamos a acomodar la tela. Recuerden que nuestro holand lo partí a la mitad, está a la mitad, así que miren. Voy a doblar mi tela de esta manera, a la mitad. Voy a colocar mi trazo. Voy a dejar este espacio porque es el espacio que voy a ir abriendo mi telita para que me dé más recogido. Vamos a abrir poco a poco. Si ustedes quieren cuidar su mesa de cortes, les recomiendo colocar un triplay en la parte de abajo para que no se les raye su mesa. Los alfileres luego rayan nuestras mesas, perdón, así que a mí me gusta ponerle el triplay. Así trabajo con más tranquilidad. Vamos colocando poco a poco, abriendo un poquito, porque abrimos nada más poquito, no mucho. Si ustedes quieren que lleve mucho, mucho recogido, también lo que pueden hacer es que pueden cortar otra parte más del hombro, o sea que a veces a la mitad puedan poner cuatro partes. Y así tienen más recogido. Para las niñas, ahora que las disfrazan, este tipo de blusita es muy, muy bonita. Se les ve muy bonita. Bien, chicos, ahora vamos a cortar. Con nuestra regla vamos a marcar. Que nos quede derechito. Para las niñas, háganle sus bolsas así, para que las vistas me carguen. Se ven muy bonitas. Muy bien. 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 Bien, chicos, ahora nada más le vamos a quitar los alfileres. Miren, chicos, ya tenemos aquí nuestra, nuestro lán cortado. Ahora vamos a oberlear nuestras piezas y continuamos. Miren, amigos, ya hemos oberleado la parte de la sisa y la parte del frente. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta es la parte de atrás y la vamos a unir de esta manera. Unimos la parte de atrás, colocamos alfileres. En esta parte de aquí, de la parte de arriba de la espalda, vamos a dejar 10 centímetros sin coser. Marcamos. Hasta aquí. Del otro lado también marcamos hasta aquí. Aquí colocamos un alfiler, de esta manera, y desde aquí hasta abajo vamos a coser. Ok. Ahora del otro lado, ya nos queda así. Vamos a colocar la parte del frente. Derecho con derecho. Y vamos a coser aquí, de los lados. La parte de los lados, vamos a coser. Aquí es donde vamos a pegar un, a colocar un bies. La parte de la sisa. Bien, aquí cosemos. Ahora vamos del otro lado. Juntamos la sisa. Juntamos la sisa. Y hacemos lo mismo. Bien, chicos. Bien, chicos, cosemos y ahorita continuamos. Miren, chicos, ya hemos cosido por los dos lados. La parte de aquí de atrás la cerré total. Quedó toda cerradita. Ahora vamos a colocar un bies en la parte de la sisa. Porque en esta parte es donde vamos a colocar la parte del holán. Miren, yo lo que hago es lo siguiente. Coloco un bies de esta manera. De la parte del derecho, de la tela, voy colocando mi bies. Muy fácil de hacer este tipo de bolsa, chicas. Entonces, ustedes háganselas, festejen muy bien nuestras tradiciones. Miren. Y queda muy, muy bonita. Ahorita hay telas muy bonitas a esta fecha. De hecho, ya están llegando muchas telas para las fiestas también de Navidad. Hermosas. Miren, chicas, así coloco el bies, ya cosemos y vamos a voltear hacia atrás. Vamos a cortar hasta aquí. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Colocamos del lado derecho. Y le colocamos los alfileres. Es muy fácil colocar el bies porque ya viene hasta marcadito. Si ustedes lo quieren hacer también, lo podemos hacer de la misma tela. Nada más que vamos a cortar la tela sesgadita. Abrimos la parte de aquí de la sisa. Siempre tratando de que no nos quede nada corrugado. Todo debe de quedar muy bien para que la costura no se ponga, no la coloquemos chueca y nos quede muy bien. Miren. Cortamos este tipo. Bien, chicos, cosemos y ahorita les digo como nos queda. Miren, chicos, ya le hemos cosido el bies a nuestra blusa y es súper fácil. Ya nada más hacemos lo siguiente. Doblamos hacia adentro. Ya sea que quieran dejarle esta orillita o lo pueden hacer completo y guardamos hacia adentro el bies. Y eso es todo, miren qué bonito queda el bies así. Es una tela que se ajusta y se acomoda como lo quiera uno colocar. A mí me gusta más con la orillita, así que vamos a dejarlo así. Miren qué bonito. Y lo único que tenemos que hacer es coser ya la orilla y ya queda nuestro bies de la parte de la sisa. Miren, qué bonito queda. Lo mismo hacemos del otro lado. Si ustedes quieren, hasta le pueden hacer pequeños cortecitos para que abra un poquito más. Ahora doblamos, cortamos estos hilitos, doblamos y se dobla súper bonito, muy fácil. En esta parte de aquí de la sisa, en este tipo de blusas, no es recomendable ponerle bies muy amplio también. Porque luego acalora un poquito. Bueno, en los lugares donde hay calor, acalora un poquito. Bueno, quede así. Y así queda. Qué bonito. Ahora vamos a coser y así queda de este lado. Y vamos a hacerle un pequeño dobladillo a la parte, a la parte de abajo. La parte de abajo que va a llevar nuestro lado, va a llevar un pequeño dobladillo de medio centímetro. Así, de esta manera vamos a ir agarrándole para hacer nuestro lado. Bien. Así nos va quedando. Bien, cosemos y ahorita regresamos. Miren amigos, ya hemos cosido la sisa. Qué bien nos quedó. La otra también. Ya la hemos cosido. Quedan muy bonitas. Ya le hemos hecho el dobladillo a nuestro lán por la parte de abajo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a doblar mi lán en cuatro partes. Y voy a marcarlos. Marcamos. Y lo mismo voy a hacer la parte del delantero de mi blusa. Marcamos. Bien. La parte de atrás ya no, porque sabemos que esta es lo que nos va a ubicar para que coloquemos el olán. Ahora vamos a colocar el olán. Miren chicos, el olán yo lo coloco de esta manera. Aquí está mi marquita. Voy a buscar la marca del delantero. Y lo voy a colocar así. Este está el derecho y por la parte de acá pongo el otro derecho por la parte de atrás. Esto es para que cuando yo cosa mi olán, el olán quede de esta manera. Me va a quedar ya del lado derecho de esta manera. Y aquí nada más le hacemos una costura porque es donde vamos a colocar el elástico. Así que miren, así continuamos. Colocando el olán. Se lo puse un poquito grande porque como es para una jovencita, pues no puede ser tan chiquito. Cuando es para niña, el olán es un poco más chico. Bueno, también a las niñas les gusta el olán. Hay niñas que les gusta el olán un poquito amplio. Y es lo que se ve muy bonito. Aparte el estampado de la tela, llama mucho la atención las calaveritas. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo de este lado. Por la parte de la espalda. Quedan muy bonitas estas blusas, chicas, para las fiestas ahora de todo santo o día de muertos aquí en México. Miren, así nos queda. Vamos a coser. Vamos a pasar la máquina por ambos lados y ahorita continuamos. Miren chicos, ya hemos cosido. Así nos queda. Miren. Ahora vamos a hacer un pequeño doblez para colocarle el elástico. Desde aquí, miren, comienza. Vamos a dejarle de un centímetro. Así es. Un centímetro le dejamos aquí. También por acá. Por todo el rededor le vamos a dejar un centímetro para colocar el elástico. Bien chicos. Miren amigos, ya hemos colocado de esta manera su olán. Y le hemos hecho su doblez también. Ahora le vamos a colocar el elástico. Miren, el elástico yo lo coloco de esta manera, en las blusas. Yo tengo alrededor de hombro 117. Entonces voy a medir mi elástico. Si yo tengo 117, voy a doblar mi cinta a la mitad, mi 117. Que serían 58. Bueno, entonces yo voy a agarrar mi elástico. Y lo voy a estirar de esta manera. Hasta que me dé 58, perdón. Estiramos. Aquí. Así. Doblo mi elástico y es donde yo voy a cortar. Dejo unos tres centímetros más porque lo tengo que coser. Y esto es lo que yo voy a colocar en mi blusa. Hago lo siguiente. Con el descosedor hago tantito. Una abertura muy pequeñita. Le coloco un pasador. En la apertura. Creo que no se lo hice. Ahí sí. Colocamos el pasador. Y de esta manera voy a colocar el elástico. Miren, chicos. Aquí dejo una abertura de tres centímetros más o menos. Y aquí voy a colocar el elástico. Miren. Súper fácil que lo colocamos. Miren, chicos. Ya le hemos colocado el elástico a nuestra blusa. Miren qué bonita nos quedó. Súper bonita. Así quede en la parte de atrás. En la parte del frente. Muy bonita, chicas. Háganse su blusa. Para ahora, para el día de muertos. Miren. Miren qué bien y qué fácil es de hacerse sus blusitas. Miren, lo único que nos hace falta ya es emparejar la parte de abajo y hacerle su dobladillo. Es lo único que hace falta porque nuestra blusa ya quedó y quedó muy bonita. Miren. Recuerden que estas medidas con las que yo hice el trazo es para talla 34-36. Ok. Hacemos el dobladillo de la parte de abajo y verán qué hermosa nos va a quedar. Miren, chicos. Ya le hemos hecho su dobladillo. Le hice un dobladillo de un centímetro y medio. Ya quedó nuestra blusa. Me súper encantó. Miren cómo nos queda. La sisa nos quedó así. Muy, muy linda, chicos. Gracias por darle me gusta a mi video. Lo hago con mucho cariño para que ustedes también puedan aprender un poquito. Se hagan sus blusas muy lindas para cada ocasión. Espero y le den me gusta a mi video. Gracias. 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 Gracias.